Un hombre de nacionalidad puertorriqueña que era buscado por su familia fue localizado por policías zapopanos. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 12 de febrero cuando policías de Zapopan recibieron el reporte donde referían un hombre extranjero de la tercera edad aparentemente desorientado por las avenidas Real de Acueducto y Patria. El hombre manifestó ser de origen puertorriqueño y estadounidense sin brindar mayor información por lo que personal del grupo de búsqueda de personas realizó el cruce de información con el consulado de Estados Unidos logrando obtener datos de sus familiares a quienes se pudo contactar. Estos manifestaron que desde el pasado 2 de febrero el sexagenario llegó a Guadalajara como participante en un torneo deportivo y perdieron contacto. Su hija viajó desde el país vecino para reunirse con su padre.